Un saludo a todos los santandereanos, nuevamente agradecerle al Dr. Carrillo por esta visita muy fructífera que ha tenido a nuestro departamento, hemos tratado temas de mucho interés para nuestro territorio, especialmente en cuanto a la temática del Tarrita, hemos tenido avances importantes, se ratificó por parte de la unidad todo el tema de la disponibilidad de maquinaria amarilla para el dragado del río Tarra y para seguir avanzando en esta emergencia, superarla totalmente con el problema de los reasentamientos y de todos los subsidios. Director, muchas gracias, muy agradecido en nombre de todos los santandereanos. Regresar, muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando de la mano de la gobernación, por supuesto, en darles una solución de fondo a las personas que fueron afectadas por estas emergencias. Tenemos esta inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos para atender con maquinaria amarilla sus puntos priorizados por la policía.